Música Música Entre las muchachas y muchachos Se canta de bailar Las muchachas y muchachos Se canta de bailar Esta cumbia de mi rancho En el front no va a acabar Esta cumbia de mi rancho En el front no va a acabar Pasó de la luz pas o a a De bailar Pasó de la luz pas o a a De bailar Música 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.